Ocupamos segundo lugar nacional en deportaciones. Este puerto fronterizo ocupa el segundo lugar a nivel nacional en deportaciones de mexicanos. Tan solo en el 2016 la Casa del Migrante Jesús de Nazaret ha atendido a 9,648 mexicanos. El padre Francisco Pelizzaris, director de la Casa del Migrante, explicó que en el 2015 el 80% de los atendidos fueron deportados por autoridades migratorias americanas y en lo que va del año van 4,967 y el comportamiento es el mismo. El padre Francisco dijo que el 82% de las personas migrantes hospedadas son mexicanas deportadas y el resto son de otros países. Finalmente dijo que la Casa del Migrante enfrenta varias carencias entre las que se encuentran artículos de aseo, como cloro, pinol, jabón en polvo, ropa interior, pantalones para hombre y mujer, playeras, tenis y zapatos. Las donaciones se reciben en Madero, número 350, Colonia Víperos. Primera hora. Tiene tránsito tres nuevos agentes viales. Tres agentes de tránsito recién egresados de la academia se integraron a la planilla de seguridad vial del municipio. La dependencia espera que se abra una nueva convocatoria para captar a más jóvenes interesados en este trabajo. Martín López, subdirector de Tránsito Municipal, explicó que estos tres jóvenes culminaron su preparación en la academia que duró tres meses y ya andan en las calles de la ciudad trabajando. El subdirector de tránsito dijo que la ciudad requiere de más agentes, sin embargo, han sido pocas las personas que logran pasar los filtros de la Secretaría de Seguridad Pública para quedarse a capacitar. Confío en que pronto salga una nueva convocatoria para captar nuevos prospectos para ser agentes de tránsito. Finalmente mencionó que los nuevos oficiales han mostrado capacidad en el desempeño de sus actividades y esto le ha permitido tener más presencia en la ciudadanía. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.